... Buen día Cristian, que novedades tenemos en la Siciliana Buen día, como te va? Bien, hoy tenemos para ofrecerte una serie de combos que armamos super económicos para spinning se viene la temporada de Tararira y obviamente que no queríamos estar ajenos a esto y ofrecerle no se, a los nenes o a quien quiera iniciarse con un equipo super económico logramos un recontra buen precio, este es un precio de contado efectivo de 590 pesos y tenes una caña de spinning de 2 metros 10 con un rincito acorde a lo que estamos hablando en varios colores varios colores, si, tenemos 3 opciones el colorcito azul, color rojo muy bonito o si te acercas por este otro costado, tenemos en color negro muy lindo, muy lindo combito económico y a pescar Tararira exactamente y aparte no nos tenemos que olvidar de la calidad que son realmente buenos de buena marca si, totalmente bueno, entonces la Siciliana lo venimos a buscar la Siciliana lo podes pasar a retirar no te olvides 590 pesos con todo efectivo un regalo un regalo bueno, gracias gracias nos vemos la próxima hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.